Les voy a ser honesto, para este video habían dos transformaciones, lo curioso es que ambas tenían cabello rojo, jejeje Así es, estoy hablando del Super Saiyan 4 y del Super Saiyan Dios Pero aunque el Super Saiyan 4 también tiene sus problemas, no es la peor Y de hecho pronto le haré un video para que estén atentos Al final después de un debate interno, lamentablemente el Super Saiyan Dios terminó siendo la peor Ya que no solamente apareció de manera forzada, sino que en cuestión de narrativa tiene bastantes problemas Y realmente para lo único que sirvió fue para introducir el Super Saiyan Blue Transformación que a mi parecer es la mejor de Dragon Ball Super, de hecho aquí te dejo el video Pero bueno, no dilatemos más la introducción En este video te explicaré por qué a mi parecer el Super Saiyan Dios es la peor transformación de Super Yo soy Gremajo y empecemos Advertencia, todos los datos que verás a continuación están basados en el anime y manga de Dragon Ball Super Sin embargo las teorías y aclaraciones son de carácter personal, por lo cual deben tomarse con discreción Y si, esta advertencia está bastante inspirada en Indias Kernel Para empezar necesitamos conocer su origen Su verdadero origen nos lo cuenta Shenlong El Super Saiyan Dios es una transformación que se adquirió de manera accidental Por un grupo de Saiyajines antiguos que buscaban luchar contra la maldad Y al ser todos de corazón puro al tomarse de las manos, los 5 Saiyajin lograron crear al Super Saiyan Dios Sin embargo, esta transformación solo sirvió una vez Ya que la segunda vez que los Saiyajines malvados llegaron El Super Saiyan Dios fue derrotado Y junto a él se ocultó la leyenda para evitar problemas Y ya está, este es todo el origen En la película, anime y manga se lleva a la misma conclusión Se necesitan 5 Saiyajines de corazón puro para tomarse de las manos y darle el poder a Goku ¿Entrenamiento? Pfff, eso para qué Solo basta con tomarse de las manos y piumba, se hizo rojo En cuestión de bases y origen claramente no es la mejor transformación Sin embargo no está tan mal Ya que si recordamos el Super Saiyajin era una leyenda Y claramente no es raro que existan rituales en un mundo donde la magia y el ki, que es energía vital Convivan entre sí para dar más poder Ahora, que si nos referimos a qué tan forzado fue, pues claramente fue muy forzado Pero bueno, realmente el origen no es tan importante Ya que aún faltan muchísimas cosas más que destacar En cuestión de poder, esa transformación es absurda No solamente deja como un hormiga al Super Saiyajin 3 Transformación que fue el tope de poder en Z Y la cual le llevó años de entrenamiento a obtener a Goku Sino que además de eso tiró a la basura todos los años de entrenamiento que hicieron Goku y Vegeta Porque de haberse conocido el ritual antes, con eso bastaba para vencer a quien sea Y lo más incoherente es que los creadores de esa transformación Adquirieron este poder antes que nuestro Saiyajin Y en la segunda vuelta fueron derrotados ¿Qué tan fuertes eran los Saiyajins de ese tiempo? Y porque no sabemos nada de ellos Estamos hablando de personajes que pudieron vencer a un Super Saiyajin Dios De por sí un Super Saiyajin ya era demasiado en ese tiempo Y podrán decirme Gramajo, Shenlong solamente dijo que regresaron Mas no que vencieron a un Super Saiyajin Dios Pero si es así es igual de estúpido Porque si ya sabían cuál era el truco ¿Por qué no lo volvieron a utilizar? Ni en la película, ni en el anime, ni en el manga Se aclara que el Super Saiyajin Dios se puede utilizar solo una vez Punto del cual hablaremos más adelante Porque resulta que el Super Saiyajin Dios es spameable Entonces tenemos que las bases y el origen no son buenos Ya que tan solo con esas dos cosas ya tenemos un montón de incoherencias Pero bueno, ahora sabemos que Goku tiene cabello rojo Superó con creces del Super Saiyajin 3 Y ese poder solamente se puede obtener a través de un ritual Las bases sean buenas o malas ya se establecieron Por lo cual solamente queda respetarlas Y claramente Akira hizo esto, ¿verdad? En la película de la resurrección de Freezer a la cual le debo dedicar un video Goku logra aplicar los principios del Super Saiyajin en el Super Saiyajin Dios Creando así el Super Saiyajin Blue Transformación que a diferencia del Super Saiyajin Dios Sí le costó trabajo obtener Y es lógico que él obtenga porque él ya hizo el ritual Y el ritual es necesario según las palabras de Shang Long Para poder obtener el poder divino Hasta aquí todo perfecto Akira tomó sus bases y le aplicó un concepto más Esto está genial porque respetó las bases Pero solamente con Goku Porque Vegeta sin necesidad de hacer el ritual No solamente obtuvo el Super Saiyajin Dios Sino que se saltó directamente al Super Saiyajin Blue Y sé lo que me van a decir Es que Gramajo, Vegeta entrenó con Whis Tú no sabes nada Y sí, en eso tienen razón Pero entonces, ¿qué demonios es el Super Saiyajin Dios? En un principio se nos presentó como una transformación que requiere de un ritual Y que nació a través de la magia de la amistad de 5 Saiyajines de corazón puro Jamás se menciona que se puede alcanzar con entrenamiento Ni que sea un poder que se pueda alcanzar aumentando tu ki Porque en teoría el Super Saiyajin Dios es un poder adquirido por un ritual Si lo comparamos sería como decir que puedes obtener el potencial desbloqueado del anciano Kaioshin entrenando Cuando el mismo anciano dice que directamente rebasa tus límites Y aquí el mayor problema es que no es ki normal No estamos hablando de que Vegeta solamente aumentó su ki y obtuvo un poder a través del ki normal Sino que rebasó la barrera del ki divino Ki que en teoría para los Saiyajin solamente se obtiene a través del ritual Por lo que no tiene ningún sentido La misma franquicia lo sabe Y es por eso que en Dragon Ball Kakarot Vegeta tiene que hacer el ritual para obtener el Super Saiyajin Dios Porque si no simplemente no tendría sentido Pero bueno, esto pasó Y aunque en el manga el Super Saiyajin Dios se utiliza de muy buena manera Sigue teniendo el mismo problema Sus bases no son sólidas Y es que si lo vemos en retrospectiva Todas las transformaciones de los Saiyajin tienen algún esfuerzo detrás El Super Saiyajin Goku lo vino entrenando durante muchísimo tiempo Y con la muerte de Krillin este por primera vez descubriría el poder de la ira Y después de haberse la pasado entrenando durante su infancia Pasar por muchísimos maestros Y hasta entrenar en el otro mundo Claramente Goku se merecía obtener el poder del Super Saiyajin Porque lo entrenó Para el Super Saiyajin 2 Gohan tuvo que entrenar desde muy chico Dejar de lado sus ideales Y entregar mente y cuerpo para poder obtenerla Porque la transformación no solamente es poder bruto Sino que necesitó de un genio como Goku para poder desarrollarla Y el mismo Akira nos muestra que si entrenas solamente con poder bruto No vas a obtener nada Tal y como lo vimos en el futuro de Trunks Y con el mismo Vegeta Que sin saber cómo entrenar solamente obtuvo poder a lo menso El Super Saiyajin 2 requirió de muchísimas cosas para llevarse a cabo Y es probablemente la mejor transformación de toda la franquicia El Super Saiyajin 3 requirió que Goku rompiera sus límites Y entrenara durante años para poder obtenerla Porque por si no lo recuerdan Goku entró desde la saga de Zelda hasta la saga de Majin Buu Solamente para poder obtener la transformación Porque ni siquiera la manejaba bien Todas las transformaciones anteriores al Super Saiyajin 2 requirieron esfuerzo Y sobre todo fueron desarrolladas a través de diferentes arcos Y lo más importante es que se justificaba Porque unos tenían una transformación y otros no Gohan del futuro no tuvo el Super Saiyajin 2 porque no estaba en paz Y no sabía cómo entrenar de manera correcta Vegeta no tuvo el Super Saiyajin 3 porque en primera no le gusta Y en segunda porque no rompió sus límites tal y como Goku Y es que la magia de las transformaciones es que una vez se obtienen Los demás Saiyajin pueden tomarlas como base porque ya vieron cómo se obtiene Es por eso que Goten y Trunksan solo viendo cómo Goku se transformaba en Super Saiyajin 3 Pudieron alcanzar la transformación Y es que es lógico Es como el gimnasio No es lo mismo entrenar a lo random a llevar a una rutina hecha por una persona que ya obtuvo sus resultados Y en caso de que la rutina no te resulte igual puedes adaptarla pero ya tienes las bases Ya no tienes que batallar para obtenerla desde cero Y ahí está el gran problema del Super Saiyajin Dios En ningún momento se explica por qué los demás Saiyajin no tienen el Super Saiyajin Dios Pueden simplemente ir y spamear el ritual y ¡pumba! Todos son super fuertes Y más considerando como un torneo del cual dependía su propio universo Me vas a decir que te pareció mejor idea llevar a Krillin y Tenshinhan que a Goten y Trunks en Super Saiyajin Dios Hermano un Goten en Super Saiyajin Dios podría destrozar a cualquiera en la arena O son muy estúpidos o simplemente Akira no sabe cómo manejar la transformación Y lo más gracioso es que ni siquiera se requiere que sean Super Saiyajins Ya que mínimo esto sería más coherente ya que estás utilizando una leyenda para formar otra leyenda ¡Pero no! Videl con un feto que ni siquiera se había desarrollado Pudo contribuir al ritual Que no se note que Akira es un tremendo pro vida Ya que hizo que un feto aportara más que Krillin Y es que hay otros medios de la franquicia que demuestran lo mismo En Dragon Ball Heroes hacen el ritual con Trunks ¿Por qué? ¡Porque pueden! No hay limitante alguna que te impida hacerlo En la misma saga de Zamasu no entiendo por qué no utilizaron el Super Saiyajin Dios Ya ni siquiera sería necesario el feto Ya tenían otro Trunks Y es que con esto también se podría justificar el Super Saiyajin Rage Transformación que hasta el día de hoy no se sabe nada Lo único que verdaderamente le puedo agradecer al Super Saiyajin Dios es ser la base para el Blue Porque Dios mío el Blue es una transformación hermosa El mayor acierto que le puedo dar aquí era es utilizar las doctrinas Porque tanto el Super Saiyajin Dios como el Blue Son transformaciones creadas por mortales para alcanzar a los dioses Por lo que claramente en algún punto llegarían a su límite Ya que no pueden ser tan perfectas como doctrinas creadas por los mismos dioses En ese aspecto le doy un 10 Y es que realmente Akira reconoció su error Y más adelante al Super Saiyajin Dios la manejaría como una transformación estable Que no tiene tanto desgaste de energía pero tampoco tanto poder Por lo cual sería una transformación... Al final solamente sirvió para ser la puerta que comunicara a los Saiyajin con el camino de los dioses ¿Quieren un buen ejemplo de cómo se obtiene la energía divina? En Dragon Ball Kakumei Whis entrena a Goten y Trunks Y en una de sus últimas pruebas Les pone como prueba poder manejar una pequeña partícula de ki divino Partícula que debían asimilar junto a su ki Y aunque Goten y Trunks hubieron un muy buen entrenamiento No pudieron manejar la energía Y su cuerpo se destrozó completamente Si en Dragon Ball Super hubieran puesto esa explicación para Vegeta El Super Saiyajin Dios sería una bendita obra de arte Porque requeriría esfuerzo para obtenerse sin el ritual Cosa que me parece asombrosa Pero bueno, debemos empezar a concluir este video El concepto de traer a nosotras un dios Super Saiyajin era bastante explotable Pero lamentablemente ya sea porque Akira se alejó demasiado de Dragon Ball O porque simplemente no supo cómo introducirlo Terminamos con un Super Saiyajin Dios que claramente no llenó nuestras expectativas En cuestión del diseño es completamente subjetivo Porque a mí en lo personal no me agrada tanto Pero puedo comprender por qué otras personas sí Y también les quiero recordar que al final solamente estoy hablando de la transformación No de ustedes Así que por favor no exploten en los comentarios Pero claramente las opiniones que están respetuosas están completamente bienvenidas Porque al final de eso se trata Yo no tengo la verdad absoluta Y entre más diversidad de opiniones mejor será todo Pero bueno, no olvides suscribirte si el video te gustó Compartir me ayuda muchísimo Y dejar tu like para que traigamos más videos así Recuerda que puedes hacerte miembro del canal Tocando el botón unirse que está al lado del suscribirse Ya que esto no solamente me apoya a mí Sino que les trae beneficios a ustedes Déjenme su opinión en la caja de comentarios Y pues me despido Yo soy Gramajo y nos vemos en la próxima